No hay trago que sepa también, como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé, cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño, te dije te amo Te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos Viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor a primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo